Acontecimientos, obras, triunfos, fracasos, romances, pérdidas, vida y obra de Lucía Bosé. Fue su primera oportunidad en un cortometraje de Dino Ricci sobre las 5 Jornadas de Milán, realizado en 1948 y 1949. Al ser una novata sin experiencia y no contar con ningún tipo de preparación profesional como actriz, era susceptible a sentirse intimidada por la cámara, por lo cual se dijo a sí misma esta frase. O me comes tú, o te como yo. Pues te como yo. Demostrando así su valentía y su talento en la pantalla. Tiempo después, el director, Giuseppe Di Sandis, estaba en busca de una chica para hacer su película a Rosa Vargo. Por recomendación de Luciano Visconti, sugiere a Lucía para el papel vacante, el cual accedió y fue a buscar a la joven. Pero en ese entonces, la familia se opuso a que realizara el papel, debido al contenido erótico del filme, a lo que ella tuvo que declinar la oferta. Afortunadamente, no todo estaba perdido, ya que actuaría en la siguiente película de Di Sandis. Llega que en ese entonces, se tenía contemplada a Silvana Mangano como protagonista, pero al estar embarazada, no pudo realizar el papel. Por ello, tomaron como segunda opción a Lucía, en el filme, no hay paz debajo de los olivos. En ese entonces, tenía 17 años, lo cual de momento fue una complicación, ya que estaba prohibido trabajar con una menor de 18 años. Pero afortunadamente, su madre accedió a acompañarla a Roma para hacer las pruebas, donde el resultado de las mismas fueron satisfactorias. Y así, obtuvo su primer papel en el largometraje, interpretando una joven pueblerina inmersa en un drama rural trágico. A la par de este filme, trabaja en Crónica de un amor, de Michelangelo Antonioni, también por recomendación de Luciano Visconti. Ya que en un principio, consideraron a la actriz Gina Lolo Briggida, pero esta no aceptó. Ante esto, Lucía se hizo del papel, para el cual tuvo que ser caracterizada de una mujer de 30 años. Ya que la joven tenía escasos 18 años. Justo este trabajo fílmico, es considerado una obra maestra del neoliberalismo italiano. Por ende, Lucía Bosé pasó de ser una musa del movimiento artístico, a pesar de que nunca tuvo buena relación con Antonioni. A partir de entonces, empiezo a trabajar en una película tras otra, siendo esta etapa la más productiva de la actriz en un periodo de 1950 a 1960. De la mano de filmes como, Es el amor lo que me arruina, de 1951. París, siempre es París, de 1951. La chica de la plaza de España, de 1952. Roma, a las 11 de 1952. Vuelve a trabajar con Josep de Sandis, cuya película es bien recibida por la crítica, al partir de un hecho real de 1951 en Roma. Donde destaca por lo anecdótico, los giros hacia la comedia o lo costumbrista, que sin duda no impide una visión crítica de la sociedad de su tiempo. Las dos verdades de 1952. Las señoras sin camellias de 1953. Donde Lucía actúa de nueva cuenta de la mano del prestigiado director Michelangelo Antonioni. Donde interpreta a una vendedora, que tras convertirse en una estrella de cine, se dejaba deslumbrar por un mundo lleno de promesas y emociones. Sin embargo, cansada de rodar películas pésimas, empieza a luchar por un papel a su altura. Fue ella quien lo quería de 1953. Esta película conoció al cómico Walter Chiari. Con quien compartió créditos y posteriormente mandó un tórrido romance. La patente de 1954. Traicionada de 1954. Donde compartió créditos con Brigitte Bardot. ¿Qué le pasó a la estación de policía de 1954? La Villa Mágica de 1955. La Muerte de un Ciclista de 1955. Cuya película es dirigida por Antonio Bardem. Cuyo filme es denominado como la obra maestra del director español. Donde aborda la historia de un profesor de universidad y su amante. Que resulta ser una mujer casada de la alta burguesía. En uno de sus tantos encuentros, provoca el atropellamiento accidental a un ciclista. Temerosos de que descubran su adulterio, deciden ocultar el trágico accidente. Con dicha premisa, Bardem critica la burguesía de la época. En este retrato de la España franquista. Por ello, en su momento fue incómoda para el gobierno de Francisco Franco. Pero a pesar de esto, logró el premio de la crítica internacional del Festival de Canes. Y justo en este trabajo fílmico, visa por primera vez España. Donde tiempo después, establecería su residencia. E inmediatamente se impresiona de que la libertad de la mujer fuera tan limitada. Al grado de que las mujeres ni siquiera podían conducir o usar pantalón. Lo que de entrada le causó una impresión muy negativa de aquel país en ese periodo. Por las normas tan rígidas de la época franquista que contrastaban con su vida en Italia. En donde era totalmente independiente.